Hay dos, tienes el resto, mi estimado Fernando Carrillo, buenos días. Buenos días, Joaquín, buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, pues yo le voy a llamar a esta participación Ecosidio en Aguascalientes. Digo, es una... es a partir de las notas que, por ejemplo, estuvieron manejando BI, aquí en el espacio de Alberto Viveros, en la semana. Y también, bueno, pues algunos otros periodistas lo han retomado. De hecho, Aguascalientes no es un estado muy dotado de recursos naturales, de clima semidesértico, escasea el vital líquido. Por lo tanto, las áreas verdes no se dan en abundancia, pero dentro de su orografía, pues tiene un pulmón muy importante en el área de la Sierra Fría, que comparte con el estado vecino de Zacatecas. Justo aquí, en uno de los... es uno de los pocos recursos naturales que incluso gozan de la protección, este... al ser un área natural protegida. Y cuenta con decretos de protección tanto federal como estatal. Voy a citar tal cual de un documento científico y también una publicación de Sosa y Col del 2014, que dice, el área natural protegida Sierra Fría comprende una importante diversidad biológica que ofrece servicios ambientales imprescindibles para el bienestar social. Contiene el 90% de bosques templados y de montaña, además de ofrecer a la sociedad servicios tales como la regulación del clima y del ciclo hidrológico, la conservación del suelo, el secuestro de carbono, la purificación y escurrimiento del agua, y de especial importancia la recarga de los mantos acuíferos del Valle de Aguascalientes. Bueno, pues ahí está, yo creo, resumido muchos de los beneficios que tiene la Sierra Fría para nosotros en Aguascalientes y pues para el estado, la región, la humanidad. 14 organizaciones de la sociedad civil, ya eran 18 el último conteo que hice, dentro de ellos están agrupaciones de tipo medioambiental, ecologistas e incluso el Colegio de Biólogos de Aguascalientes y otros muy importantes con una representatividad muy seria en el estado y se les acaban de reunir la Organización Política Ciudadana que también tiene otra veintena de organizaciones, ya serán casi 40 organizaciones de la sociedad civil que se oponen a este proyecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Aguascalientes pretende realizar dentro de la Sierra Fría una carretera, una pavimentación de 47 kilómetros. Actualmente existe, es una terracería, pero bueno, va incluida con una corrección de 14 curvas que pues van a generar deforestación y que corre de norte a sur a lo largo de la parte alta de la Sierra Fría. Bueno, pues los impactos son obvios y claros, fragmentación del hábitat, atropellamiento de fauna silvestre, además la que va a provocar la rápida urbanización del área protegida, se va a atomizar la tenencia de la tierra, hay una afectación del patrimonio de los pobladores y algunos servicios ambientales que también se van a ver afectados, porque se va a atentar contra la principal fuente de recarga del acuífero, los ecosistemas que albergan una mayor diversidad de ecosistemas en el Estado. Seguiremos perdiendo esos ecosistemas y bueno, además de que va en contra de la declaratoria de área natural protegida. En fin, estos son algunos de los daños que se pudieran prever y pues a la sociedad no se nos ha ofrecido y estamos convencidos de que no existe una justificación técnica, científica, ambiental, económica, ni social para la realización de esta obra. En fin, el principal argumento que esgrime la autoridad es que mejorará la calidad de vida de los pobladores, sin embargo, pues es evidente que en el plano socioeconómico la población de la congoja, que es la más cercana, se relaciona principalmente con las cabeceras municipales de los municipios de San José de Gracia, Pabellón y Rincón de Romos, mientras que el Temazcal lo hace con la de Calvillo y se pretende conectar Temazcal con la congoja. Entonces no hay una relación directa más que una relación de tipo religioso, van a la fiesta del pueblo, la fiesta parroquial y no hay un comercio entre ellos, etc. Bueno, por otra parte, la relación de los propietarios de la zona pues es muy limitada. O sea, se habla de que no pasa de ser una veintena de propietarios, de dueños de cientos o miles de hectáreas en la Sierra Fría, gente de Aguascalientes que son empresarios, en fin, y que incluso pues ni siquiera hay un acceso a la población en general. Si tú quieres ir a la Sierra Fría, pues todo es propiedad privada prácticamente. Entonces realmente lo que se está viendo que a lo mejor pues el beneficio social no es para las comunidades, sino es para estos propietarios de predios, pues para que lleguen mucho más cómodos y no se insucien sus vehículos, o bueno, no sé. La verdad, pero 47 kilómetros pues es una inversión cuantiosa, pero sobre todo el impacto que tiene de tipo medioambiental. Y bueno, de alguna forma hay un manifiesto de impacto ambiental que, bueno, pues no tiene como que razón de ser y pues las autoridades están ahí. Además, esto se puede convertir de un día para otro en un escándalo político nacional porque al parecer pues hay políticos de muy buen nivel, expolíticos o exfuncionarios a nivel federal y funcionarios al más alto nivel a nivel estatal que pueden ser también propietarios de predios ahí. Entonces pudiera caer un caso como el de Padres en Sonora donde pues hace con su presa usa recursos de la nación y del pueblo pues para su uso personal y aquí pues pudiera caer también en eso. Ojalá que no pueda que sea esto este algo equivocado y que bueno, pues ojalá se piense mucho mejor este proyecto y se cancele, que es la exigencia de todo el pueblo. Muchas gracias.